El señor presidente Kikogimari Nos ha puesto en paz, tranquilidad Hasta ahora, más o menos, estamos tranquilos, señor Prácticamente son costumbres, costumbres típicos de este lugar Un arte, ¿no?, que representamos cosas de que uno siente o lo ve Y tratamos de representarlo en eso Por ejemplo, hay también representaciones sobre que hemos vivido gente en el campo Sobre el terrorismo Hemos hecho escenas donde ha habido enfrentamientos de terrorismo Con las fuerzas armadas, todas esas cosas Entonces, cosas que uno vive, se les representa de esa manera En las cosas, cosas que uno vive, en verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!